¡Hola muy bien a todos! Yo soy Rocky y estamos aquí en Rogue Company. Hoy os traigo un nuevo vídeo jugando Demolición con Lancer y en este caso estoy jugando con mi compañero Dani Chu y ya está, éramos dos y bueno, es un fragmento de un streaming de una partida que jugamos y pues nada, espero que os guste y os dejo con el gameplay. ¡Hasta ahora! No hay mucha gente aquí, eh. Vale, ¿alguien me explica por qué coño no le ha dado una puta bala? ¿Qué pasa? Es invisible, es cash, pero ¿quién coño es? Vale. ¡No! Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí. Necesito ayuda. Dale a Rocky. ¡Wow! ¡Qué pena! ¡No! ¿Cómo me ha matado? Pues nada. El viene a la balear, el viene a la balear, se la carga. ¡Ah! ¡Tenemos una FK! ¡Ah, Rocky bien! ¡Qué guay! ¡Nice! Divertido, chavales. ¿Por qué no podía disparar? Porque estaba tumbado. Estaba tumbado. ¡Esta es Mónica! Bueno. ¿Qué es? Si Mónica estuviese con nosotros, no tendríamos una FK. Pues sí, la verdad. Pero bueno. Todo sin referencias, eh. Que si sale porque sale, que si no sale porque no sale. No, si al final tendremos nosotros la culpa, ¿viste? ¿Cuándo no tenemos? La culpa de que quede con sus amigos. Jódete. ¡Ay, qué joder! ¡Ah, Mónica! Tienes que descargarte un juego también. Un bot. Hombre, mejor un bot. Al menos nos habla. Tienes que descargarte en la tienda de Epic Games el... No sé cómo se llama ya. El Remnant Front Days. ¡Qué guapo está ese juego! Lo probé ayer, tío. Guapísimo. Toma. Vale, cuidado. Toma. Vale, loco. Pero ¿por qué soy tan bueno, loco? ¿Cómo soy tan bueno? Lo están curando, lo están curando, lo están curando. ¿Cómo se inscribe eso? Mira, si entras en la tienda de Epic Games... Es el... Solo hay dos juegos gratis. Vale, pues el otro es uno de dibujos, tal. Y el otro se llama Remnant Front Days. Y... Y ya. No hay mucho... No es difícil de que te enteres, ¿eh? De cuál es. ¡Oh! Le di 80, no le metí headshot, tío. No me lo creo. Vale, te queda de esa, Rocky. Te queda de esa. ¡Qué buena, Rocky! Como te quiero, Rocky. Sí, señor. Somos un dúo de puta madre. Sí, señor. No somos un trío porque falta... Un chat compartido, por favor. No estamos jugando los tres. No sé por qué. Pero bueno. Vaya tos, ¿eh? Sí, me ha rascado la garganta un montón. El juego, Mónica, el que te digo, el... Chat compartido. No, créeme que no es lo que piensas. Es una gripe. O stream compartido. Para stream compartido tendríamos que tener varios... Tomate una agüita. Voy ahora. Varía gente viéndonos. No llegamos a tanto. Al menos yo, yo no llego a tanto. Pues mira, el juego ese no sé si te mola el rollo Dark Souls. Están aquí arriba. El... El... El Remnant Frontage o... Me cojones, ya me diría que nunca me acuerdo. Es del mítico Dark Souls. Es muy del estilo de farmear... Bosses y todo eso. Están todos aquí. Pero... En vez de estar a melee, más se ha disparado, ¿sabes? También hay armas a melee y todo. Es de ese rollo. Si te mola, tío, ya te digo, el juego está gratis. Y es un juego bastante largo. Y está muy guapo. Yo me lo quería pasar, tío. Madre, qué ronda me acabo de hacer. Hablo contigo, ¿vale, Mónica? Porque total, no he hecho nada y me ganan la ronda igual. Me voy a dedicar a jugar. Holy shit. No tengo muy claro. No tengo muy claro. Sé que tiene... O sea, no sé si tiene, creo que modo cooperativo, que eso creo que sí. Pero modo online no sé si lo tiene. Pero ya te digo, mírate algún gameplay si quieres del juego para que veas qué rollo es y tal. Pero a mí me mola mucho. Y aprovechando que está gratis, por si algún día lo queréis jugar y lo jugamos los tres así, pues estaría guapo. Lo que me pasa es que no tengo mucho espacio en el PC. Así que... Pero lo que más probable sea que haga es... Me voy a formatear el PC, tío. Me da una pereza porque ya sería como la tercera vez que lo formateo. Están aquí, tío. Están en A. Yo, sinceramente... He vaciado un montón de espacio de la semana pasada, tío. ¡No! Lea, 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 lea. ¡Uf! ¡Uf! ¡No! Están en medio los dos. Te hago la comida, cambio. Vente a Madrid y me ayudas. ¿Pero ayudarte con qué? Que va, me lo pillo ya. Esa vez, manito. Tú no me hagas que morrer porque me ponen excusas del disco duro, del... Que no tiene espacio, ni de... ¡Ah! Poniéndome excusas. Formateo en honor. ¡Ah, coño! Pero yo lo hago siguiendo algún tutorial de YouTube. ¡Buah, tío! ¡Qué grande, Dalas! O sea, yo lo que hago, básicamente, es lo esencial. Lo guardo en... En este. Me lo desinstalo todo y me instalo las aplicaciones importantes. Ya sean... Adobe para cuando empiece la uni. Y... Maya. Y estas mierdas. Ah, yo te puedo ayudar. Y el Long Winter y esas mierdas. Van a la izquierda ellos. Tío, siempre los deja nada. Ha sido un desgraciado. Ahí estamos. Están arriba, eh. Ahí están todos arriba, el barrito. Venir, 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 venir. Están todos aquí. Voy, 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 voy. F? ¡Bua! ¡Loco! Están aquí, están aquí, están aquí. ¡La peca sin que lalalalalala! No sé qué dijo él. Qué mal, tío. Con la pipa esta de mierda. ¿Qué haces, bro? ¿Pero quieres subir? ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces, bro? ¡Nice! ¡Desactiva, desactiva, desactiva! ¡Qué buena! Vale, ya tienes ¡Nice! ¡Bura, Rocky! ¡Estás haciendo todo tú! ¡Uh, qué carrito! ¡13, 9! ¡Sí, señor! Lo tenemos No veo el otro ¿Cuál dices? ¿El Remnant Frontage? Bueno, no me digas que ya lo han sacado de la Epic Games Store, tío Pues ayer estaba ¿Ayer estaba? ¡Buah! Pues... Déjame verlo Te lo vi ahora, eh Pero ya me jodería que justo lo hayan sacado hoy, tío A ver, busca en... Vete al Store y ponga ahí Remnant Frontage o algo así a ver si te sale Igual ahora ya está de pago, tío Este es el tema Vale, le tienen pinta de ir para arriba otra vez, eh Mmm, vale Lleva 80 Estoy yendo por el... ¿Vale? Míralo ¡No! Me ha matado Tendría que tirar la granada La he liado ¡Qué bueno! ¡Qué grande el Dallas! ¡No! ¡No la vi, tío! Está de pago El otro mío ¿En serio, tío? Ya está de pago ¡Qué putada, loco! ¿Sabes por qué está de pago? Por no haber estado antes Por no haber estado antes Ahora no lo puedes coger De verdad ¿En serio me estás contando? A ver No lo puedo creer Oh, qué putada, tío ¡Ojo! Buena No, ahora por vuestra culpa Entre uno que no tiene espacio Y la otra que no está Me lo debe tener que pasar solo No, que yo sí que me puedo descargar La cuestión es que no tengo exceso de espacio Ay, de verdad Tima que te hago caso Pero me parece realísimo, tío En serio Será Es que mira Mmm, store Jogos gratuitos Claro, los acaban de quitar Esa es buena, ¿eh? Claro, le pusieron el good tiger Y el otro Ah, pero no salgas Quédate ahí 3-3, vamos Sí, te lo pago Bueno, sí Igual 40 pago A pagarte el juego Igual, ¿eh? Con suerte Voy a preguntarle ¿Puedo preguntar? Ojalá Se lo tiene Que estaría guapísimo La verdad Me molaría un montón jugarlo Pues Rocky Creo que no está gratis O sea, que no sé Si lo vas a poder descargar Tú tampoco ya, ¿eh? Sí, pero yo me lo pillé En su momento Ah, tú ya lo pillaste O sea, ayer Vale, vale, vale Vale, tío, listo Yo no soy como el O sea, solamente Voy a criticar a Mónica No le voy a criticar a Mónica Vale Vale Vale, vamos a ver Super En realidad es un juegazo, tío Yo una noche de estas Me gustaría streamearlo, tío Más que streamearlo Me molaría streamearlo O grabarlo para YouTube, tío Hacer como una Como una serie, ¿sabes? Del juego Sí, pues dale Arriba hay gente Y más que vas a llorar Porque tú no sabes Lo mal que me acabo de sentar Que no hayas llegado a tiempo Para descargártelo, de verdad Me parece una falta de respeto Hay aquí, gente Hacia mí, hacia Rocky Fatale Vale, está ahí detrás Uh, que he cambiado de perspectiva Ahí lo tienes, papi Buenísimo Vale Hostia, cuidado Vale Están aquí, están aquí, entro No, 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 no Te sube, te sube, te sube Te sube Oh, una puta mina Me cago en la leche ¿Me perdonas? A ver, bueno Si me lo dices así Pues haré un esfuerzo Pero la verdad es que no me hace ninguna gracia La verdad es que no Pero bueno Dios, el mes que viene me quitan los brackets, loco Eso sí que es una noticia Dios Rápido Entrar al stream de Danicho A verle los brackets No, 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 no No entreis, no entreis, por favor No, no, no A ver, sonríe Voy a hacer un streaming de 72 horas Solamente por el día que me quiten los brackets Lo que es Puro, eh Hasta que me lloren los ojos del sueño, eh Voy a hacer un directo ¿Cuánto tiempo llevas con ellos puestos? Fua, pues llevo ya cerca de dos años y medio, eh Oh, duro, eh Duro, duro Ya te digo Voy a cumplir 22 este año Y... Y... Dios, están ahí, están ahí, eh Poco después de los 19 Poco después de los 19 No, me lo puse Let's go Y tanto que let's go, chaval Sí señor Es brutal, eh Vale, no sé dónde están Aquí abajo, tío ¿Dónde? ¿Dónde? En medio, en medio, en medio, en medio Hay un tío aquí ¡Dios! Le saltaba como un mono Estás muerto, tío ¿Dónde estás? No, Dani No, qué pena Voy a echar el dron, pero para nada He de coger mi arma, mi subfusil ¡Madre! ¡Qué jugadilla me acabo de hacer! ¡Me cago en! Oye, esta es buena, eh Posible resubida en el canal ¿De verdad? ¡Oh, la, la! ¿Otro, otro más? ¡Ja, ja, ja, ja! Y el título del vídeo Es poniendo a Mónica Caldo ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! Me han soltado, eh Me han dejado caliente No, Mónica Vale, cuidado ¡Qué loco! Pero vamos a ver Qué facilidad para dar headshots Pero qué es esto, tío ¡No, no te mueras, tío! No, me muero y no me muero Pero... ¡Joder, tío! Pues sí que me muero Es la tercera vez Es la tercera vez Que me mata el loco La tercera vez ¡Dios! ¡Oh, se la ha comido! ¡Qué buena! ¡Eh, eh! La cuarta vez, chaval La cuarta vez Que me mata No, no gasté los puntos ¿Qué puntos hay que gastar? ¿Cómo he muerto? ¡No! Vale Tengo cuatro Qué pena, tío Esta ronda era buenísima Por mi parte Yo estoy empanadísimo Estoy aquí con el ex Mónica Me está todo el rato hablando Y no puedo Espera, espera ¿El reto cómo va? ¿Cómo va? ¿La mitad? Sí, claro Luego he hecho los canjeos Pero no sabía No sabía Me cago Vale, pues Por aquí Rocky Están haciendo complot Para que Para que Cante Estaba durante todo Un stream Ya, ya, ya Sé que Me sentí en donde juegas Estir O sea que yo Aún encima De gastar mis puntos Me voy a joder los oídos Escuchándote cantar Efectivamente Efectivamente No pon las puntos Efectivamente Créeme que es bueno para ti Por nada Los van a ir todos Al mejor postor Que es tu rollo No, no, no A mí no me conges nada ¿Está allí? Muerta La francotiradora Dios ¿Cómo las enchufo Con el francotirador Cuando me apetece? ¿Vale? ¡Hostia, está aquí dentro! ¡Ah! Mierda No la he visto Está aquí dentro Me cago en Qué liada El puto El puto retrasador Este me está tocando Los huevos El francés este Te lo juro Te puedo ir callándolo Te puedo ir callándolo Porque es que Buf ¿Lo ves? Ahí a la ¿A cómo? A través de la ventana ¿Lo ves? Hostia Vete, 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 vete Te han revelado Sí Tío, no te cubre Es que no te cubre, tío ¿Cómo grita tanto? No sé cómo gritas Como encima de gritar tanto Grita en francés Que no lo entiende Ni su prima La de buen caso Tío Pesado Madre Nos han empatado ¡Ah, somos tres! ¡Claro, somos tres! Muy bien Vale, vale, vale Pues estupendo Qué guay Sí, sí Mola un montón Vale Vamos a Ah, es la buena Esto está siendo Lamentable ¿Pero esto Cómo lo pongo así? Ahora Esta va a querer Una buena partida Vale, ahora sí Es que tenía el monitor Bajísimo, tío Bajísimo, tío Es que en A no veo a nadie Yo tampoco veo a nadie Ahora si que los veo Uno tumbado Otro aquí Todos tumbados Vale pues tenemos que rushear Que bueno soy Dios Voy a ponerla en B Voy a subir Roto Joder que hace mi personaje Yo también por retrasado Es que tío No se puede seguir al tonto de la clase Porque si no que pasa Eres igual de tonto Vale De verdad Oh Oh por la derecha Voy a hacerme un T Pues yo después de esto voy a cerrar stream Mónica te aviso Y quedan dos rondas Así que no se Si yo también voy a cerrar stream Yo también La verdad Creo que te vamos a dejar ahora Los dos aquí Por todo el tiempo Que has pasado de nosotros Te vas a quedar aquí con la Oh la Dios No No 5-6 Vamos a perder Si Güey dice No Yo creo Rocky que nos tenemos que ir y dejarla Que pena tío Te juro que en una partida Que no me ha ido a un mal agente Dice No te preocupes No te podemos poner a parir en directo Porque en cualquier momento Puedes ver detrás de la politica Pues me he quedado hasta el final Esa es por la mejor elección Pero bueno Me parece a mi que te vas a quedar Para contemplar una derrota Porque 3 contra 4 Chunga la cosa Ya eh Esta gente está en medio ¿En medio? ¿Tú crees? Mira la de la sniper tío Mira la Está aquí en la derecha Marca Es que si salgo me va a ver ¿Vale? Ahí rápido Está ahí ¿Vale? Apunta ahí Vale, vale Vale, vale Vale, la veo O sea Sé donde dices que está Pero Pero nada Vale tío Pero Va que mongolo tío De verdad Tengo miedo que nos venga por aquí detrás Yo estoy escuchando Oh, 73 Le quito a uno Ya vamos por aquí arriba Vale, vamos Hay que cambiar No estamos jodidos ¿Drash? No Vale, pongo la bomba y me piro ¿Eh? ¿Derecha, derecha? ¿Me he tumbado? Ah, me he tumbado Voy, 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 voy Hostia, bro Gracias, gracias ¡Qué buena, Rocky! ¡No! ¡Me han visto! ¡Ah! ¡Gigi! Mira, Rocky No es por nada Pero que sepas Que el tío que se acaba de ir Te acaba de estropear la partida Porque hiciste un partidón Y te la acaba de joder Sí, la verdad Es que me han jodido Que flipas 21 eliminaciones Pues nada Esta partida Se va a quedar en el olvido Sí, esta partida Se va a quedar en el lobby O en el chat Junto a la F Se va a quedar En el chat Junto a la F De verdad Dios Será re subida Que flipas Tío De las 200 partidas De mi mierda Que hago una buena Nada Estuvo bien Estuvo bien Igualmente F Mira, Mónica No falta La F de Mónica En el chat No falta Ahí estamos Sí, señor Y bueno, chavales Espero que os haya gustado Esta partida A pesar de que El final ha sido Un poco Meh Porque se nos ha llegado A un compañero Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y divertido Y nada Si habéis llegado hasta aquí Podéis dejar una F En los comentarios Para saberlo Y pues nada Ya nos veremos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!